En este centro de atención médica integral para pensionados es un ambiente agradable para poderlos atender con actividades que van a mejorar sus estilos de vida, actividades que mejoraron la circulación, actividades también donde hablamos sobre los beneficios de una alimentación sana y saludable. Tenemos un programa de terapia ocupacional, terapia de piscina, fisioterapia, terapia del habla, clínicas de odontología, laboratorio clínico, farmacia, entre muchas otras actividades de recreación a nuestros pacientes adultos mayores que tengan hábitos saludables, que tengan una buena alimentación, que hagan ejercicio por lo menos 30 minutos diarios o por lo menos dos o tres veces por semana para poder tener una estabilidad de sus patologías, que cumplan sus medicamentos y que asistan a sus citas. Tenderles una felicitación grandemente y asimismo sugerirles que cumplan con sus citas médicas, que tomen sus medicamentos y sobre todo que tengan hábitos saludables.